Esta vez vas a perderlo todo Voy a intentar convencerte de que no hay nada más que esperar Es que esta vez prefiero hacerlo más fácil No manden señales las otras estrellas para enamorar No voy a elegir una sola y esta es mi manera de decírtelo No preferís que te des los veinte besos de pasión Esta vez pensaste en buscar al marido Ya no corre más la versión mejorada como en escolar Y yo esta vez pensando en llevarte lejos Hasta la montaña el dolor y el tiempo nos voy a encontrar No voy a elegir una sola y esta es mi manera de decírtelo No preferís que te des los veinte besos de pasión No voy a elegir una sola y esta es mi manera de decírtelo No preferís que te des los veinte besos de pasión No preferís que te des los veinte besos de pasión No preferís que te desvieles cuando me deja eat No preferís que te desvieles cuando me Alexandria Gracias por ver el video.